Recoger muestras de la cara oculta de la Luna. Ese es el objetivo de una misión lanzada el viernes por China, que se enmarca en un ambicioso programa espacial orientado a llevar una misión tripulada al satélite terrestre para 2030. El cohete despegó en la tarde desde el Centro de Lanzamiento Espacial Wenzhang, en la provincia de Hainan, en el sur del gigante asiático. El objetivo de la sonda Chang'e 6 es recoger unos dos kilos de material de la cara oculta de la Luna y traerlos de vuelta a la Tierra para analizarlos. Esta misión de 53 días, técnicamente compleja, busca una hazaña sin precedentes, lograr el despegue de un aparato desde esa parte de la Luna que nunca es visible desde la Tierra. La nave debe aterrizar en la inmensa cuenca Aitken, uno de los mayores cráteres provocados por impacto conocidos en el Sistema Solar, situado en el Polo Sur. Allí recogerá muestras del suelo y rocas y realizará otros experimentos en la zona de aterrizaje.